de una mentira, pues. Es mentira, no están ofreciendo nada. Nunca lo hemos hecho, nunca, jamás. ¿Y cómo le están entonces tratando de convencer? Yo he platicado, estoy hablando del PRI, he platicado con alguno de ellos, hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica que sería el apoyar la reforma judicial. ¿Le sorprende algo? Nada. ¿Y cómo se encuentran de cara a esta próxima excesión donde se aprobaría? ¿Se sienten cojeados ustedes? Pues vamos a esperar, hay que esperar que se dictamine y después, primera lectura y discusión en el plan. Ya están las sedes del Senado, ya están rodeadas de gente, están también de la policía y operativos. ¿Hay atención en esos espacios? ¿Se pensó ya otra sede que no sea alguno de estos, que no sea la de reforma, jicotencas, etcétera? Bueno, yo creo que el presidente de la mesa directiva, que es su responsabilidad, debe de estar, debe de prever la posibilidad de que las sesiones se lleven en alguna de las sedes del Senado o bien en algunas sedes alternas. Ya el Pleno aprobó que se pueda tomar una decisión de una sede alternada. No, 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 no ofreciendo dinero, como ellos dicen. No, nunca. ¿Ni posiciones, estos cargos, ningún tipo de ofrecimiento? Ninguno. ¿Solamente sería el convencimiento? Miren, les voy a decir, por ejemplo, los dos compañeros senadores que se sumaron a la bancada de Morena, sí, la senadora Araceli y el senador Sabino Herrera, ellos se sumaron al grupo parlamentario y cuando se iba a decidir la presidencia de las comisiones, por unanimidad a todos los compañeros, les dijimos que a ellos en agradecimiento y en un reconocimiento, tendrían una presidencia de comisión cada uno de ellos. Y se les cumplió. ¿A la doctora Claudia Sheinbaum le informó de toda esta situación que hay ahora? ¿Qué dijo ella? ¿De qué situación, perdón? ¿De cómo se está llevando a cabo la negociación ya en el Senado de la República de la reforma al Poder Judicial? Bueno, ella está informada de que ya se instalaron las comisiones, de que se citó para el domingo a la dictaminación y que después de eso ya se verá si la sesión es una sesión el martes y la sesión de discusión el miércoles. ¿Y qué dice de que les falta un senador para poder? No, 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 no hemos platicado eso. No, no, no hemos platicado eso. Oye, ¿y entonces cuál va a ser la estrategia de Morena para sacar adelante la reforma y disminuir la presencia de legisladores? No, nosotros, nosotros esperamos convencer no a uno o a dos, a varios de los senadores que militan en otros partidos políticos y que puedan apoyar de manera razonada, consciente la reforma judicial. No nos convence, ¿cuál es el plan? No, no hay plan B. No hay plan B cuando, no hay plan B. Miren, cuando se hace política, política de buena manera, se intenta convencer. Muchos me han dicho, mira, esto no me gusta de la reforma, explícamelo, y en eso estamos. ¿Y en el caso de que no se pudiera aprobar porque no les den los números? ¿Perdón? ¿En caso de que no se aprobara porque no les dan los números? Yo creo que se va a aprobar. ¿No hay manera de que no se aprobar? Yo creo, yo creo que se va a aprobar. Que al final serán varios los senadores de lo que conocemos bancadas opositorias y que aprobarán, apoyarán en el corazón. O sea, ya tiene esos votos en la bolsa. Ya platicamos otro día. Gracias, señor. ¿Sí? No, sí, sí. Sí. Sí.